El Audi A7 Sportback, un coupé de cinco puertas, un sedán dinámicamente proporcionado, simbiosis de elegancia y funcionalidad. Con su A7 Sportback, Audi está entrando en un nuevo segmento de mercado. Con el A7 Sportback, Audi ha trazado una vez más líneas de diseño nuevas. Su largo capó, la atlética fluidez del pilar C y la inclinada pendiente de la silueta trasera crean una imagen de conjunto dinámica. Los faros traseros LED de serie enfatizan el carácter elegante de los contornos traseros del Audi Sportback. El A7 Sportback es ligero, estable y sólido. Gracias a la inteligente tecnología de construcción ligera de Audi, la carrocería mezcla de acero y aluminio pesa aproximadamente un 15% menos que cualquier construcción de carrocería hecha completamente de un acero comparable, colocándolo a la cabeza de la competencia en el mercado. El portón trasero incorpora un discreto spoiler que se extiende automáticamente a 130 km por hora y después se repliega a 80 km por hora. Audi ofrece el A7 Sportback con 4 potentes y altamente eficientes motores V6, 2 de gasolina y 2 diésel. Ofrecen entre 204 caballos y 300 caballos de potencia. La eficiencia, como de costumbre, viene de serie. Para el nuevo TDI 3.0 con 150 kW o 205 caballos y su transmisión multitronic, esto significa un consumo medio de 5,3 litros de combustible por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de sólo 139 gramos por kilómetro, con diferencia los mejores valores en su segmento. El interior del A7 Sportback es un espacio en movimiento que fluye con generosa facilidad. Sus líneas reflejan el vigoroso y atlético diseño del deportivo exterior. Una línea del horizonte que abarca al conductor y al pasajero delantero. Una construcción equiparable con la calidad artesanal. Iluminación ambiental opcional para acentuar aún más el rico espacio interior. Cada detalle del interior es ejecutado con el máximo cuidado y un sentido de la estética y la elegancia inquebrantables en todas las combinaciones de colores y características. Entre las opciones para el Audi A7 Sportback hay una pantalla de visualización frontal recientemente desarrollada que proyecta la información de conducción más importante en el interior del parabrisas. El ayudante de visión nocturna opcional funciona utilizando una cámara de visualización termal y destaca a las personas que se detecten delante del coche. Un beneficio de seguridad significativo, no sólo para el conductor, sino también para todo aquel implicado en el tráfico de carretera. El Audi A7 Sportback, la elegancia deportiva de un coupé, el confort de un sedán y el sentido práctico de un coche familiar.